Un asambleísta califica de mentirosito al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por oponerse a asumir las nuevas competencias de tránsito, ya que existen documentos de la municipalidad en los que, por el contrario, exigen que les transfieran todos los servicios. Los transportistas aseguran que solo incrementaron las mentiras y no los pasajes, cuestionando así la polémica generada en Guayaquil por la transferencia de las nuevas competencias de tránsito. El doble discurso no se puede permitir aquí en la ciudad de Guayaquil por el burgomaestre, alcalde de la ciudad. Como lo hizo la ministra de Transporte días atrás, esta asambleísta y en su momento dirigente de los transportistas también mostró documentos que contradicen la actual postura del alcalde Jaime Nebot de no asumir las nuevas competencias. Mentirosito, ahí hay un oficio enviado por el municipio donde recalca que desde el 2008, desde antes del 2008, ya se asumía el tema de las competencias. Anunciaron que la próxima semana solicitarán una cita a la municipalidad de Guayaquil para darles a conocer su postura. Voy a estar pendiente de que los transportistas de acá de Guayaquil se han atendido, porque en todo el país estamos siendo atendidos y no puede ser Guayaquil la excepción. No es cierto, como lo dice el mentirosito del municipio, que nosotros queremos tarifas de 42, 45 centavos. Lo que se está pidiendo es que se haga un análisis del costo operacional. Además, denunciaron el incumplimiento de pago a varios transportistas que se convirtieron en socios de la metrovía. Los accionistas, los inversionistas no están recibiendo ningún tipo de rentabilidad. Y si ese sistema se sigue ampliando para el resto de transportistas, va a ser calamitoso. Este gremio agrupa 3.370 transportistas de Guayaquil, que se pronuncian a favor de la fijación de tarifas a nivel cantonal y no nacional, por los diferentes escenarios en los que trabajan los choferes en cada ciudad.